Y aquí estamos, un día más gracias a Dios, aquí tenemos otra cubierta ya lista para la venta de 10 pies de largo, 1 metro 20 a 1 metro 30, 1 metro 20 lo más chico acá tenemos otra cubierta de 1 metro 25, 1 metro 30 en 8 pies de largo acá tenemos una machica de 7 pies de largo, 1 metro 10 de ancho acá tenemos otra de 12 pies como para cabecera, con una forma muy original, muy única acá tenemos otra de 12 pies, una que ya se vendió, ya está vendida esta que está limpiándose aquí, una forma rara, extraña pues somos sus amigos de Parotas Fonichu y aquí estamos a sus órdenes aquí tenemos otro, de 10 pies de largo desde hace 5, 1 metro 30, 1 metro 30, 1 metro 30... Maneidad una subida 17וד, 1 voces, 3 Sonido de losуйos de la Iglesia, un año Gracias.